Gallo y huevo guardamos y a su rostro se veía Como que se estaba viendo de lo que nunca creía Después llegaron a todo, se quedó muy pensativo Y se apuntó el sol, también pegando sonido Para que quiera la vida, se mata a mi Que bonito el regreso de Juan Ramos para mi copa huevos